Música Bien, ahí está Es que estaba yo pensando en eso y digo No es Bay Grand Story lo que canjeas No es Bay Grand Story Bay Grand Story es lo que se hace en el evento No el evento Tú canjeas en el evento, no el juego Y estaba pensando Eres un gilipollas Porque por eso te odia todo el mundo Porque eres un gilipollas Pero digo, no, igualmente yo soy así Estás canjeando cuestionados, eso es Bien canjeado ahí Y ahora que mierda Esta era la Ah, vale, entonces no perdí nada de No estás ya, ok Odio que se potencien los enemigos Ah, no perdí nada de tiempo No perdí nada de tiempo Porque Esto era lo último que hice O sea que había guardado justo antes De puta madre O sea que por la izquierda Ah Los baúles cofre Tengo que volver atrás porque Me hizo Rataba ver una cosa que Por cierto Estos enemigos baúl cofre Supongo que ¿Dónde cojones estoy, tío? Que no he calentado Estoy todo frío Ah Tengo que volver atrás porque Estoy Subnormal Tengo el juego muy alto y no me oigo Ah, estoy subnormal y Yo dije ¿Por qué me ponen tantos baúles cerca? Es que algunos son cofres Se me había olvidado Completamente la existencia de los cofres Por cierto, me voy a morir, ¿no? Me da igual Si me muero aquí Pues así vuelvo para atrás Y cojo cofres Ah Pero aquí Vale, uno es Bicho y otro es cofre Cofre Tengo que Tenía un Estudio un lock o algo así Pero esto es jodidamente alto, tío Voy a Si no estoy muerto Vale, no estoy muerto Pero en la siguiente me muero Voy a bajar el volumen A este Ok, ok Espero que hayan salido bien Los Los cosos y demás Ah Tenía que ir a Por el cofre Espero que Este todo bien En los análisis y eso Estoy muerto, por cierto Creo, ¿no? Si, ¿no? Ya Vale Esto ha sido Una prueba directo Test Funciona todo Sí, vale Ahora empieza el juego De verdad Bueno Vuestro Ya Podéis hablar de vuestras cosas De De daros por el culo En privados Y eso O eso O me dejáis No, tampoco Ah, estoy muy cansado Tío Ya estoy ating The Big Grand Story ¿Qué os parece el Big Grand Story? Está muy guapo, ¿no? Estoy Todo cansado Hoy Después de mucho Starcraft 2 Y Y Y Y entrenamiento También Estoy reventado Hoy Como todos los días Pero bueno Eso Vamos por la derecha Pillamos caja Tengo de Recordar el hechizo Que me hace Abrir caja Cofre Tu puta madre Que no baúl Y Dejaos de tirar Sparse Fusions Y Prostasias Y tu puta madre Ah Joder Lento, rápido Tu puta madre Vale Voy a ir a por el cofre Directamente Que no es este Pues un mist Lento Ya estoy envenenado Y toda su puta madre Joder A ver Vamos a centrarnos Que Dejaos de tirarme chicos Son muy lentos Me voy a morir A la que quiera salir de la habitación Estoy ya con 50 de vida Casi, casi Hechicero Hora druida Exit Unlock Unlock Por adentro Oh Lo tengo que gastar Como si fuera un Kamehameha Onda vital No más Todo más No ha remado Pero No puedo girarlo O sea Tengo que estar delante O sea Que voy a perder Todo el puto turno No turno Pero que me van a pegar Puedes girar Ah Está Usando el joystick En vez de la cruceta Y no funciona Pues mira Le abro el cofre Le abro el cofre A la cucaracha Que creo que no Servía para nada O sea Que es simplemente Un Un mímico Y abro el El coso Ah Ante intuitivo No Yo no tengo el día Tío Vámonos para Yo que sé Para el FIFA 22 Si lo tuviera Estoy muerto Vamos para algo En lo que no tenga Que pensar Mucho 35 O sea Que tengo dos posibilidades Unlockear Y morirme O curarme Y morirme También En algún momento Dentro de media hora O así Despertaré Digo yo De puta madre Ábreme Esta No comprobaba Si estaba cerrado No Pero yo Retiro el lock Que creo que funciona así La cosa Fallo O sea que ya estaba abierto De antes ¿Cómo se abrían los cofres aquí? Vale No hacía falta el lock Perfecto Cofre cerrado con llave y cofre Pero me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ábreme Esta Ha fallado porque Tiene posibilidad de fallar Que creo que era un 51% O algo así No No he mirado ¿Cuánto porcentaje tiene el puto El lock De Joder Que Paje tenía que Mierdar Pero ya he mirado Y no había Puta madre 0% Ah Ok O sea que necesito No se abre con el lock Necesito La llave cofre Como decía El cofre decía Se abre con llave cofre No tengo llave cofre No tengo llave cofre O sea que para Pillar la llave cofre Quizá me la dropee A alguno de estos hijos De puta Pero con el lock No funciona Así que ya estoy Ya que estoy en el menú de magia Que me he salido Pero bueno Tengo mucho odio Dentro Vamos a tirar una Flame Sphere De la hostia Y este hijo de puta Va a pagar Por mi Mierda Toda su puta cabeza Cuerpo Bueno Cabeza y cuerpo Están en el mismo Coso Que te follen Muere Hijo de puta Ya estoy demonetizado De youtube Me la sube 52 Eso es una puta basura Bueno Es la hora De las Espera Tengo dos minutos 15 Se me había olvidado Que esto es una mierda Por tiempo Pero yo quiero ver Que hay en el puto cofre 1241 1241 Para que gastar pm Voy a hacer 15 Por hablar Vale Ahora no le voy a dar una mierda Creo que el punto débil De esto Será la puta cola La que lo he visto No me acuerdo O sea Hace Un día del último stream Y 8 meses del anterior No No me acuerdo Vale Muerto Llave cofre No Y las putas Cargaros Estas tiran Lo del Numnes Este De mierda Que no me permite Conbear Lending bolt Solo puedo tanquearme una Así que lo tengo De matar con el siguiente combo Sobre todo Porque no me he curado El cosa Yo solo quiero Ver si me dropean La Ah no Hay dos Estoy muerto Da igual Ahora ya sé No No estoy muerto Pero Con el siguiente ataque Muero Ah y estoy envenenado Creo Da igual Vamos a reiniciar esto Porque estaba muerto Con el veneno Quiero ver Si Alguien Alguno de estos Dropea la llave del cofre Ya veo que el mímico No Igual La llave del cofre La dropean Los de atrás Me ha metido El puto Numnes Este de mierda Me tengo De tirar Un Spirit Horizon En serio Porque ahora Quiero matar A esto Para ver si alguno Dropea la llave del puto Cofre Pero también Quiero avanzar Que ahora me puede La curiosidad Tío A ver Un momento Un heal Luego Un Spirit Horizon Y luego Quizá Resistencia al fuego Espíritu Yo lo llamo Spirit Horizon Pero Ya sé Donde está Yo que sé Está Ha traducido Como Ha traducido Que no No eres que había O algo Yo que sé Vale Me muero con la siguiente Para alguien que sepa Probablemente todo lo que hago Es ineficiente Y está mal hecho Ah Pero yo no sé Así que Creo que voy a avanzar Le voy a dar por culo Al cofre El cofre Ya me está dejando Otro Espero que me maten Para ir aquí atrás En vez que delante Y pillar el cofre Que me deje En la arena Del boss Del Rusencrank Vaya rango Tiene hijo de puta A ver cuánto le quito Tengo el riesgo En 87 Pero Les quito bastante Puedo probar Quito bastante Así que puedo probar A ver si alguno Tropea Y eso que se ha tirado Prostasia Que creo que era Defensa Física No sé si era este 34-23 Y le jodo El brazo del arma Ah Muy lento Y aquí estaba Maseando Y me muero Soy gilipollas Vale Creo que no va a dropear Ninguno la llave del cofre O sea O la tenía que tener O la pillaré más adelante O Soy gilipollas Y yo que sé O igual Si que está Es que no sé Exactamente Dónde estoy ahora mismo He usado la defensa mágica En vez de No me digas que voy a morir Antes de siquiera Pasar de aquí Podría Mira el mapa Ya acababa antes Había un botón rápido Para el mapa No me acuerdo Cuál era ¿Se cargaba? Uah Creía que había sido Lo escrito No sé Porque estoy gilipollas Pero me parece Que al final Me voy a dejar Los dos Porque si no Tengo llave del cofre Para abrir el otro cofre Y el cofre que me dejé No sé Ni siquiera si lo puedo abrir Pues ni puta idea Entonces vamos a ir directamente Izquierda Esta vez Vamos a intentar avanzar Me estoy dejando dos cofres Mi primera partida Es lo que hay Están tirando Prostasias Prostadas De mierda Los hijos de puta Estas me hacen perder tiempo Ah, sé que el otro día Acabé como dando vueltas Creo ¿What? Me he equivocado de botón A la intersección Cogí la Cogí el camino Hacia Delante Me falta Izquierda O derecha Por probar Son 43 Ah, no Vale La de Absorber Era con el círculo Y ya tengo 50 de vida Tengo que recordar A qué camino Seguirá otra vez Parece que Dos minutos Veinte segundos Es mucho tiempo Porque El tiempo Se congela Se congela Las acciones Y demás Así que El camino Debe ser bastante largo Por rápido Erupción ¿What? Paz de puta Me he comido una trampa Por abajo Rápido, rápido, rápido Que me muero Que me muero Joder Vale, ahora A curarme rápido Por suerte No estoy envenenado A ver si puedo girar La puta Vale, probé Repto Esta vez voy a probar Derechas Están pegando entre ellas Me voy a probar derechas Esta vez Si consigo ver Me ha quitado poco Eso está bien Vale, derecha ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la derecha? Una plataforma Dos puertas ¿Vamos a probar Primero para esta? ¿Vamos a probar La primera para esta? Ojo La escena Vas a tener que pelear Contra un boss Con timer No me jodas Eh, ok El Vulcan lands Supongo que las puertas Están cerradas detrás mía Soy muerto 180 Creo que me quedan 85 de vida O sea No Me quedan menos Vale Ahora sé que la intersección derecha Llega hasta Lo que parece un boss O un mini boss O algo Parece el camino correcto Porque detrás está ahí Como solo una puerta Y Izquierda Y hemos repetido todo ese camino Ahora tengo un poquito más de vida Bonito Vale Yo tenía un hechizo Como está hinchado Digo Afinidad viento Pero ha caído como a plomo Como si fuera una puta rota Y luego me ha aparecido Como un cadáver Digo Yo tenía un hechizo Anticadáver Tochungo O algo así No sé Vamos a mirar primero Si le hace daño a la magia Luz Juego A ver Luz 0.77 Nada Físico Te darás la puta cabeza 0.69 Ah que sí Que me saco El hacha Que ya strike No sé No sé cuándo va a salir La puta defensa What Estoy muerto Me ha matado de una Con el riesgo a 0 What Gaya strike Gaya Supongo de Gaya Elemento tierra Y ha caído a plomo Como una puta roca Yo tengo defensa elemental De tierra Así que antes de entrar aquí Me tiene una defensa elemental De tierra Y si esto es Pokémon Me equipo una gema de agua En el hacha Y le empiezo a meter Como un cabrón No sé si Voy a ir esta vez En la intersección A la derecha Por mirar un poco Porque parece que vamos a estar Aquí un buen rato Pero la plataforma Me está dando por culo Así que Terragard Terragard Y a ver si Le puedo pegar un poco Es una puta piedra Así que debería equiparme Un arma con daño contundente Quizá En vez de un arma de corte O puedo Cómo se abre el menú Gracias O puedo hacerlo A fuerza bruta Como hago siempre Piedra No creo que cortarle A gamuts Ah y esto es corto dos manos Voy a probar con el palo místico Que aparte es un hacha De a vez mismo No es un What the fuck Es una maza Como tenía ahí El icono de hacha Pues digo Sería un hacha A saber qué set de movimientos Tiene esta mierda Tío A saber No me ¿Meteré al Terragard? Sí Sí meteré al Terragard A saber qué puto set de movimientos Tiene Esta es la primera vez Que uso de una porra Vamos Digo yo Que porra Rompe piedra Muere Muere Terse 74 Pues Creo que Soy gilipollas O algo Font Fish Spirit O sea que CNT no sé lo que es Pero Fish Physical Spirit Espíritu Físico Espíritu Físico No sé Voy a romper El El cuerpo Que era lo que te jodía No me acuerdo Creo que Brazo derecho Te jodía Daño de arma Brazo izquierdo Defensa Piernas Velocidad Cabeza Magia Y el cuerpo No me acuerdo Oh Tienes el de movimientos De hacha Que salía el icono De hacha Ese ataque Nunca lo combiaron Gaya Strike A ver si puedo defenderlo No Es que no sé cuándo Salió la puta Exclamación Pero el Terra Guard Hace que me quite la mitad Así que De puta madre No Antídoto no El Terra Guard Me ha hecho sobrevivir Si me llega a quitar el doble Estoy jodido Pues si la porra esta No hace más daño La voy a cambiar Por mi Changkak De mierda O por mi Imagine Breaker Que no sé si la tengo Creo que la guardé La Imagine Breaker Que tiene afinidad Viento 24 Porque tiene una piedra Y afinidad Dragón Me parece No sé Esto es un espíritu Debería tener algo Con afinidad de espíritu O algo Para reventarlo No tiene armas Lo voy a pegar En el cuerpo ¿Fallao? ¿What? Vulcan Dance Eso es fuego Pongo Vale Solamente 67 ¿Alguno está alterado? No Ah Eh Sí Muy feo Horrible Eh Quiero entrar en el Puto menú Bueno Ya que estaba Me voy a tirar una curita Voy a cambiar A la Changkak Porque parece que El daño duro No le hace daño Un Analyze Podría estar bien También No me ha bajado El porcentaje demasiado Así que lo vamos a hacer Como siempre Cuesta puto Putruta He intentado Ver si Yo que sé Con daño duro Rompía la piedra Pero no Así que apuro combo Como siempre Estoy reflejando daño Si consigo hacer alguna defensa Me voy a matar Gaya Strike Tengo todavía el Terracard O se me ha ido No 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 me fijan los iconos Lento No tengo el Terracard Estoy muerto O sea El Terracard me dura No sé si Me dura un hechizo O va por tiempo No me estaba fijando Los iconos de arriba Así puedo no pisarlo Vale Aquí he pasado Bastante rápido Lo menos que he gastado Algo de PM ¿Qué? He pulsado el botón Que no era para saltar Pues ahora Sí que me apetece Mirar Que hay por el otro lado Hijo de puta Casi me caigo Dale Para adelante Cobronazo Vale ¿Y por aquí? Elemental Fuego No 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 sé tío Vamos a Heracles Sí vale Súbete la fuerza Me sube a la polla No mirar Ah se está subiendo Al compa No había visto Al compa Adelante ¿Me dejáis pasar? Oli Gracias Señor No me pegas desde ahí ¿No? Agua Y ahora me estoy mirando Dejame de investigar Quiero mirar Me voy a tirar aquí Todo el stream Llevo ya Un buen rato Puta Nada Esto interconecta Con Estoy dando vueltas Ahora Voy a dar vueltas Si voy por aquí Agua 58 de PM Me ha robado En serio No me las duda Sí Vale Esto es como Sí El camino El camino bueno Lo he descubierto Prácticamente a la primera No a la primera Porque el otro día Estuve probando otras cosas Pero El camino bueno Es donde está el boss Esto es como Ya Vale Vamos a reiniciar esto De hecho Voy a echar un meo De mientras El camino bueno Ya lo he descubierto Hay que matar al boss 100% seguro Vale Druida Terragard Cuesta nueve Tengo que matarlo De un combo O estoy jodido Cuesta mucho El Terragard Voy a llevárselo Terragard Necesito mucho PM Necesito muchísimo PM Porque Es eso Solo me puedo curar Por PM Y los Terragards Van a ser vitales Tenía que haber Curado el PM Quizá A cambio de tiempo Desequipándome el arma Y demás Cuando vea que eso Me desequiparé el arma Un rato Para recuperar PM Aunque sea para curarme Lo malo es que Me va a pegar entre medio No sé si saldrá rentable Ok Strike Me quitará la mitad De la vida Porque llevo el Terragard Tal vez fijarme En el icono de arriba A ver si sigo Permaneciendo con el buff O después de esto Lento What? Pero si lleva el Terragard Me ha quitado el daño normal Llevando el Terragard Ah Será que al pasar de pantalla O sea Se me quitó el buff Voy a tirar otro Terragard A ver No fusion Neat de aire En arma Y soil fusion Me voy a tirar Terragard y soil fusion 19 Y una cura Primero el soil fusion Voy a comprobar Si aumentando Mi infinidad de tierra En el arma Te puedo quitar Más daño ahora A una Costa de que Probablemente me muere Tengo que repetir Todo el camino No tiene pinta Ah Vale Ahora Terragard Tengo más infinidad De De tierra con el arma Pero no tiene pinta De que vaya a quitar más Tendría que probar Con Otro elemento Lo mal es que no tengo PM para hacer todo eso Si no me tiro dos heals Me muero Bueno Tengo Tengo Terragard Lo mal es que Voy a desperdiciar todo esto Sin pegarle Ni un solo golpe Ya se está alejando Para pegarme Tengo que Le voy a tirar un analiz Al menos saco información De este try Está a punto de pegar El 12 de PM Y saco Si utilizo esto Para Para al menos Sacar la info De cuánta vida tiene En el siguiente try Iría mejor Vale Analyze Puedo fallar Y no he visto Qué porcentaje tenía Mierda Vulcan lands A ver si puedo No mira Estado Coño Digo Datos del enemigo Datos En mi cabeza funcionaba A ver 379 96 de PM Elemental de tierra No sé A qué Estado O sea A qué Aquí me lo dice Afinidad tierra 75 Aire Pues tengo Un hechizo de aire Para potenciarme La afinidad de aire Duro corte Punzante Punzante 38 O sea Que es duro Lo que menos Afinidad tiene Pero igualmente Pega más o menos O sea Con corte También lo puedo hacer Y a punzante Resiste un huevo Afinidad aire Vale Tengo una gema de aire De hecho Podría Optimizar las armas Aire 24 La imagen Breaka Antes no llegué A pegarle Así que no comprobé El daño Creo Pero esta tiene La gema de aire Voy a perder 13 Daño físico A cambio de ganar Afinidad 24 De aire No sé si compensará La pérdida De tanto daño físico Por la ganancia De tanta afinidad De aire Será La fusión Voy a hacer una cosa Voy a desequiparme Las armas Voy a regenerar El PM Hasta 10 Voy a hacer La fusión Y mi afinidad Subirá muchísimo En aire Entonces luego Probaré a pegar No voy a estar vivo Para entonces No voy a estar vivo Me faltan 2 de PM Todavía 69 Me quedan 90 y algo No Vale Entonces nada más Entrar Me tendría que tirar Un Terra Guard Un Luke Fusion Quiero 379 de vida 180 y algo de PM No lo he mirado bien Me he tirado Terra Guard Luke Fusion Tengo que ir con la Imagine Breaker Ok Eh Druida Estoy gilipollas Estoy dormido Se nota Luke Fusion Y Terra Guard Mayor afinidad de aire Y ahí lo veo arriba Y ahora Terra Guard A ver si veo el buffo Esta vez Seguro que los cofres Había algún arma Anti Elemental de tierra Como siempre Pero ni idea Se me han stackeado Los buffo ¿Verdad? Porque no me ha dado Tiempo a ver Los iconos Me ha dado tiempo A ver los iconos Vale Sí Ahí lo tengo No He guardado Así que ya Strike Debería quitarme 20 20 A ver si defiendo Lento Eh What No No está Mitigando mucho Esta mierda Vale Definitivamente La afinidad de viento Me está ayudando Porque he pasado De quitar 0 Todo el rato A quitar 7 Quitar 6 Y demás Lo puedo matar De un combo Sabiendo que tiene 379 de vida Lo podría matar De un combo Si el daño Fuera hacia arriba Y si dejó De Gaya Strike Estoy muerto Vale Pero ahora Sé que la afinidad Funciona bastante bien Y ya he metido El tiempo del Gaya Strike Ahora Excelente Pero si muero igual ¿No? Sí Ah Ya sé medir El tiempo del contraataque Del Gaya Strike Bueno Ahora Geodruida Voy a tirarme primero El Terragard Porque lo voy a usar antes Y luego el Lufusión Que creo que dura menos Como tengo que hacer Renovar el Lufusión Antes de acabar el combate Estoy jodido de PM Y no quiero utilizar Los ejotos de recuperación De PM Que tengo Porque Poquísima cosa Vale Ahí Y ya Trigreamos al Lufusión Y ya Trigreamos al Lufusión Sobre todo Es importante El primer combo En el que tengo riesgo cero Y voy a acertar Más golpes Debería meter Ya se está riendo Rataway No sé de qué Me pone nervioso No sé qué estaba diciendo No da igual Vale 20-70 20-70 Voy a palizar Uah He dropeado el combo Lo podría haber matado De un combo ahí De 20 en 20 Son 10 golpes Son 15 golpes Son menos de 20 golpes Son menos de 20 golpes Si le quitaba de 20 en 20 Bueno Le he rocejo a 54 A la mierda A ver si no dropeo Putos golpes Tento Ah He dropeado el puto combo Lo podría haber matado De un combo Lo podría haber matado De un combazo O sea que la afinidad Es al daño No al Es 103 ¿Cómo voy de vida? 0 Ah ¿Cuándo me ha quitado? Sí, bueno No me ocurrió después del terragard Eh Pues Por fin voy a matar a un boss Haciéndole daño de verdad En vez de A A pura fuerza bruta 0-0-0 Combo 15 Ya le quito 4-5-6 El arma de corte y el arma contundente Al final Como quitaba más o menos lo mismo Era 11 y 13 los valores Ah Pues es suda polla Pero por lo demás Estoy intentando adaptarme al boss ¿Por qué el lance? No me he metido el terragard Me he metido el terragard ¿Verdad? No he empezado con Con el Kaya Impact Eso O como se llame Eh Diría que El primer icono es el del terragard Espero Por si no lo estoy jodiendo ¿Meto 48? ¿What? ¿Por qué le meto 48 ahora? La puta madre Lo voy a matar de un golpe Ah No he cambiado de arma Ah Vale O sea La Imagine Breakup Por mucho que tenga 24 afinidad En arma Por la gema Ah No compensa Porque pierda 13 de daño físico En cambio Si Embullo en Afinidad Viento Este arma Que tiene 13 más de físico Quito el doble O sea Que no tiene sentido Cambiar la Imagine Breakup Quito mucho más Con este arma Ok O sea que sale más rentable El daño plano Más Hechizo De reforzar Antes que Afinidad va a ser Con más afinidad Reforzada por hechizo Le quito 50 por golpe Tengo 379 Vida Esto está Esto está Finiquitado ya Está finiquitado Ya Le meto Nunca le había metido Tanto a un puto Boss Da el poder de leer El poder de puto leer El poder de puto leer Las cosas Pero bueno Cuando estás al principio Un juego Aunque te lo leas No se te queda nada Ya con algo de experiencia Y demás Ya puedo entender Cómo funciona Todo Pues ahora sí que tengo La experiencia Como para Leer y entender El juego Y demás Antes no También porque Hay que tener en cuenta Que estoy en el stream Entonces Leo menos las cosas Me quedo menos Con las cosas que leo Y demás Ahora me he molestado En ver la afinidad Sé más o menos Ya cómo funciona Un poco esto Y ahora podemos Dejar de hacer Las cosas Solo retrasar Mental Eh pero ¿Por qué fallo Todos los putos Combos tío? Cualquiera que esté Viendo mi Mi serie en YouTube Dirá He venido aquí A aprender a matar Al boss Y este tío Lo está haciendo De una forma Que es una mierda Pues bueno Este será Y lo mato con daño Refijado Esta será la primera Vez que matemos Un boss De la forma Que hay que matarlo Haciendo un buen daño Porque le metió Cuatro golpes Nada más Felicidades Puntos No sé Pa' qué sirve esto Mapa completado Poco 41% Rango Risk Break A Temeraria No sé pa' qué sirve El rango tampoco Dame todo el bonus Beee Puta mierda El PM me sirve Pero había un bonus De PM más 3 O PM más 4 O no lo sé Conjuro Gaia Conjuro Gaia Contiene la magia Gaia Strike A crear una Un agujero de gravedad En el enemigo Pues de puta madre Vale Entonces Ahora tengo que Todavía sigue el timer Tengo que reeditar Toda mi serie De Big Grand Story Porque Es la primera vez Que mata un boss Como debe hacerse Le he metido Tres golpes O sea Tres o cuatro golpes Le he metido A 58 Por golpe Y un reflejo O sea Si tienen 379 de vida Le he metido A siete golpes Y un reflejo Vale Vamos a continuar Hacia adelante Todavía tengo Timers Pero esto es claramente Otra zona Porque no había En ninguna de las anteriores Tres De estos Y estoy hasta la polla Así que Al que no le guste Perma Voy a tener que matar Al boss otra vez Voy a tener que matar Al boss otra vez Se me han quitado Las ganas de jugar F Fuck Puta mierda Al boss otra vez Tres golpes